¿Cómo estás? Viendo a grandes amigos, ¿no? Ya me encontré con algunos amigos, la verdad contento, feliz de estar hoy esta noche aquí. Oye, y cierras grandísimo el año, ¿no? Con una gran producción. Con novela, con proyectos personales padrísimos, la verdad es que estoy muy contento, la gente está muy contenta con mi trabajo en la novela. Hace mucho no me felicitaban tanto, diciéndome, Danilo, wow, qué padre lo que estás haciendo, muy contento. Y es algo muy padre, sobre todo en esta transición que está teniendo la televisión, ¿no? Que tengas tanto éxito en ese proyecto. ¿Sabes qué? Me encanta hacer televisión, me encanta hacer novelas a mí. De hecho, siempre, aunque vaya a colegio a hacer películas, que ya hice mi primera película, es poco, regresaré siempre a hacer novelas. Hoy estoy muy feliz del éxito que estamos teniendo, del apoyo de la gente. Y, o sea, novelas es con lo que crecimos. Al final, es lo que más se ve en el disco, lo que más le gusta a la gente. No dejaré de hacer novelas nunca, me encanta. ¿Y tienes algún plan que ya puedas compartir para el siguiente año? Estamos ya en preproducción de una película, estoy escribiéndola yo. Les va a encantar, tiene a México como personaje. Ciudad de México vista desde una manera diferente, va a cambiar la manera en que todos vemos esta ciudad tan hermosa y a veces se opaca por ciertas cosas, pero está padrísima y ese es el proyecto que voy a apuntar el año que viene. ¿Y cómo, de qué género es la película? Romance, acción, thriller, tiene de todo, ¿eh? Obvio. Hasta muy buena. Perfecto, gracias. Gracias.